Con ustedes la canción de Sofía Cruz Y espera, y un, dos, tres Con ustedes la canción de Sofía Cruz Y espera, y un, dos, tres Y espera, y un, dos, tres Con ustedes la canción de Sofía Cruz Y espera, y un, dos, tres Con ustedes la canción de Sofía Cruz